Bueno, bueno gente de Youtube Estamos acá en una nueva serie que voy a hacer con mi compa Y tenía ganas de hacer una buena serie De que no hago hace mucho La última que hice fue de idioma Y fue hace un montón, no sé El último video lo subí como hace 2 o 3 meses Y... ¿Estás listo para la serie? ¿Estás listo? Si Bueno, si querés Si vos que estás viendo el video Si querés podés unirte Decime en los comentarios Y te podés unir a la serie con nosotros Si es todo tranqui Ay, perdón Por ejemplo, yo puse un mensajito en una comunidad Y ahí me están respondiendo Me están respondiendo más gente Hay uno que me acaba de responder Que se llama Tony no sé cuánto Y supongo que ustedes Los que están viendo Se pueden unir también Si quieren Y bueno Vamos a empezar con la serie todo tranquilo Nos vemos Bueno, pero acá estamos En todo viento Ya... Estaba haciendo una cosita Y... ¿Cómo es? Ya nos estamos separando Ya me silencio Eso creo Y bueno Yo me voy a agarrar en una zona A ver a donde pueda vivir Y supongo que voy a vivir Eh, tienen tres golems Había visto otra por ahí Bueno, yo me voy a ir a vivir a la jungla Todo tranca Que había visto Hay comida y todo Tengo acá un poquito Pantanoso Y si me voy a vivir a esa montaña de allá Si Tiene bastantes recursos Se nota Voy a una ravine Voy a empezar Voy a sacar los mats Iriales Bueno, les voy avisando Bueno Ya esta serie La... Se me ocurrió una idea Porque... Me empezaron a bajar subs Pero no era por... Porque a él no le gustaba mi compañía Era porque dejé de subir Fortnite Y casi todos mis suscriptores eran de Fortnite En ese momento Pero ahora No sé si me ven unos 5 o 6 Tengo 181 No sé cuántos suscriptores O creo que menos Eh... Bueno, quería empezar con una serie Una... Unos tipos por ahí Unos tipos por ahí Y todas esas jugadas Llegué con... Unos pasados Unos pasados Unos pasados Pero no voy a acostumbrar a su nombre Uy, qué cagada Eh... Después me voy a acostumbrar a su nombre Y le voy a empezar a decir más como amigo ¿Entendés? Eh... Ahora tengo la piedra No, no tengo piedra Pucheo, pucheo Tenemos... Vale A vos te tiro Un dos y pico ¿Por qué no me quiero? No, ahora se fue esto Y bueno Ya que... Jajás O como le quieran decir Ese es un... Ni... Le voy a decir Jajás El Jajás O Jajás No sé En cualquiera de las dos El... La verdad... Ya lo acabamos de conocer Como les conté al principio Yo... No tengo muchas intenciones de hacerlo mal No digo que quiero la voy por ahí en la calle Y digo... Eh... Eso... No... 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 O sea... Eso... Lo hacen la gente mala O la gente que... No es yo Claramente... No... No... Si va a ser... Bueno... Yo creo que ya me puedo ir con esto Lo voy a llamar Como se llama en el mundo Creo que se llamaba Alias O algo así Si... Lo voy a llamar como Alias Por ahí What the fuck Bueno... Lo voy a llamar Alias Estos contentos Estos felices Me dijo que... O sea... Obviamente Por ahora... Solamente nosotros Estamos en la serie Y... Él no sé dónde está O sea... Fue para allá Y... Me dejó Pero igual... Nos vamos a cerrar Me vengo a la jungla Voy a abrir... ¿Es Enderman? Es como un Enderman ¿Ves? Estoy escuchando Enderman Bueno... Eso nos vendría bien Ahora mismo No me digas que no Porque lo voy a hacer Ahora mismo Bueno... Esta serie no va a tener Mederita Ni todas esas huevadas Porque hay Minecraft viejo De Playstation La versión creo que La más vieja Que existe En la Play En la Play Y sí creo Porque la única Que existen Es esta Y la... Verde Pero como le voy... Uy... Me la ve que a ver En... Como le voy contando Esta serie... Uy... Se le cae 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 Y recupere mis cosas Malditos esqueletos Malditos esqueletos Con aimbot Bueno... Este es el primer capítulo Así que no creo que Tenga mucho... Entretenimiento Entretenimiento El primer... No creo que pase nada divertido Solamente... Si no vamos a joder Obviamente Pero... Bueno... No sé... Esta semana en el futuro Porque ahora Nosotros somos... Moon Team ¿Me entiendes? No somos las ratas Estas que se esconden Abajo de las minas Nada... Y... Bueno... Yo voy contando Que... Esto... Puede caer Unos avanzos Fuera de cámara Pero no lo creo No lo creo No lo creo Porque que... Yo estoy más acost... Uh... ¿Aquí está barro? Ah... No... No me di cuenta Que había más minas ¿Cuánto? Mirri... Uh... Si... Ok... ¿Cuánto hierro tengo? Dieciséis... Uy... Estamos chicados Hago así... Y hago esto Y hago esto Y hago esto Wynaldo Hijo el Coscu Algo en percha mía A ver que hay por acá Ojalá que no haya un diamante No... No me voy a meter mucho en lo mismo Ahora ¿Qué es? Hojas... Ok... Por ahora me voy a quedar acá Tranquilo con hierro Que necesito Y voy a iluminar bien la zona Y voy a iluminar bien la zona Porque en mis videos cuando se los veo Son un carajo las minas Que ya tengo para un pico de hierro Que ya tengo para un pico de hierro Que ya tengo para un pico de hierro Los logros O sea... Los principales No todos Porque... Todo es una bucha 100% en el Minecraft Ni en peros 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 Ok... Que tenía que hacer ya acabo de empezar y ya tengo la hermana oreja si la verdad no me han dicho nada todavía de la serie a ver si obtiene alguna crítica y bueno, le voy a poner una buena miniatura, voy a tratar tiene que salir entretenido el video si no, no sale nada agarro una chuleta más y me voy eso si, tiene que salir entretenido el video y si no pues malos ordenes, vale entretenido ahora voy a proceder a sacar piedra para poder subir, no tengo nada de cada bueno, no tengo nada de piedra para subir, antes usé como 20 por ahí, mínimo máximo, pero no poma, poma poma si murió antes ok no me quiere por boluda te morís primera y este creeper me está mirando también así que explotas mi árbol y te mata a vos de vos ok acá se tuvo que ir maldablemente no sé lo que le pasó pero bueno se puedo mirar perdonen la calidad del audio mio osea el audio del video obviamente va a estar mucho mejor que el audio de mi micrófono porque el micrófono que yo tengo no es un micrófono gamer que decís entonces este micrófono vale más que en mi caso nada es un micrófono normal bien de pedo funciona tengo 500.000 los genéricos estos viste que te vienen en el celular básicamente eso no los airpods esos otaku pero son unos que funcionan con eso para grabar videos de pana de pana miguel ok ahora básicamente es sacar madera como desquiciado agarré la mesa tengo otra vez que ir de pedo y me hago un hacha de madera claramente quería hacer un hacha de piedra bueno no importa sirve sirve a tu libro caña azúcar tres árboles menos cuatro árboles menos cinco y seis ok ya estamos de pano aquí porque de paso tengo un hueso y puede que crezca el arbolito los arbolitos que tengo en la mano que tengo en la mano y si no bueno ahora tengo tres mira que suerte y vos volta te moris por boludo ok básicamente lo que quería hacer ahora mismo voy a hacer unas bonitas escaleras ok y voy a ponerla toda por alrededor de la montaña para que pueda pueda pasar básicamente que comience aquí hasta acá una y aquí dos pau 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 ¡Papá! 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 Y finalmente... ¡Papá! Mentira, finalmente no, porque tengo que hacer una escaleta más que cagada no quería gastar tanta y tengo un árbol acá me cae bien de bienvenida tengo una api así que... este de acá voy a tener que reforzarlo un poquito si es que alguien es mi culpa y tengo que pagar ok básicamente... ¿y eso? ah no, es un montañón ¡Ehh! 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 mis videos en sí no van a estar con cámara o sea, no tengo la cámara de play y si no tienes la cámara de play en play que raro, ¿no? no tienes la cámara de play ehh... básicamente no tienes cámara no puedes grabar tu cara si fuera eso... eso no lo haría si fuera eso, ehh... lo usaría todo el tiempo todos los directos en todos los videos pero... como no es el caso como no es el caso no... no lo puedo no... I'm sorry pero van a tener que verme la idea igual nadie me importa mi cara que me va a importar aparte mi familia, obviamente ok, ya estamos acá arriba está el golem ojalá... ojalá doble herrería ahí solamente bueno ya estamos acá a ver... hay mi herrería diamonds? no... diamonds no... 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 esto está... está chetado pero... mmm... ya tengo que ir por el portal ya tengo que ir por el portal ya tengo que ir por el portal me despido con mis amigos cerdunos que donde estas? que me miras vos? me despido con mis amigos cerdunos y... hasta la próxima o el próximo episodio no... 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 no...